Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de PKM Gente, hoy se viene una de mis victorias mas grandes de toda mi vida En general ganamos mas de 10 mil veces nuestra apuesta en una slot en dos bonos seguiditos Ahi la van a ver, es un bono normal pero al ultimo te da la oportunidad de escoger algo Y ahi sin esperarlo, la reventamos a lo grande Lo de dos max winen para jugar a gameplay gente Ahorita les voy a mostrar esa tremenda victoria Y ya saben que todo esto es gracias a 1xbet Vale gente, códigos exter cuando se esten registrando en 1xbet El link del registro esta en el discord que esta en la descripcion O me pueden mandar mensaje a mi instagram y diganme Oye me pasas el link de 1xbet y por ahi directamente yo se los mando Vale amigos, espero que el video les guste y vamos a verlo Bueno amigos ya estamos aqui en el lobby de 1xbet Aquí pues, creo que usando vpn les aparece el proveedor de no limit Si yo ahorita aqui le busco a mi no me sale este no limit La slot se llama vgadeth Vale yo no la tengo entonces voy a jugar en el casino donde sacamos esa max winen Bueno no max winen sino epic victoria es aqui en team mexico Y aqui es donde vamos a estar jugando vale lo que estan viendo es 100% dinero real No es dinero de mi bolsa es dinero real lo debemos de cuidar Me van a descontar una parte de lo que pierda a final de mes de ahi depende mi pago y todo eso Entonces asi esta la cosa resumidamente vale Ahora Este slot trae algo especial Primero El bono vale 200 500 pesos Que les parece? Tengo 10 mil pesos Vamos a comprar bonos de a mil pesitos Para que se den una idea son bonos de 60 dolares aproximadamente vale Esta es una slot muy buena Durante un tiempo Esta la empezamos a jugar Y fue estable Soltaba pagos Me daba ganancia Aparte de que es una slot con un bono vicioso Chequense Cada vez que conectamos estas cabezas Las cabezas van a llenar las mascaras que tenemos a la izquierda Vean Ahi como se recorren esas mascaras Y cuando las llenamos Vean Ojo Aqui tengo dos mascaras llenas Ojo Sigue sigue Ojo Que podemos llenar Ojo Bien Perfecto Llenamos tres mascaras Nos pone un guay de tres por tres Con un multiplicador por quince Conecta y enorme pago Jejeje Les digo Yo se los he dicho Es una slot que me ha estado tratando muy bien Es una slot que ha sido constante Que me ha dado buenos pagos Que la hemos estado jugando Y se nota mucho la diferencia En comparación a cuando compramos bonos de Pragmatic Play Aqui lo pueden ver El bono me costo mil pesos Y vean Todo lo que esta pagando Vete para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Venga 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 Ahí esta gente Ojo Amigos Por favor Por favor Por favor Todos ustedes Que estan viendo este video Necesitamos encontrar Otros proveedores Diferentes A Pragmatic Play Porque en Pragmatic Play Esta costando mucho Trabajo ganar Y eso hace Que nuestro dinero Se pierda muy rápido Dejen su like Para que siga trayendo Slots de otros proveedores Y les voy a traer Lo mejor De lo mejor Dejenme a mi ese trabajo Yo les voy a traer ustedes Lo mejor De lo mejor Para que su dinero rinda mas O puedan sacar ganancias Vale Ahora chequense Aqui me da escoger Entre dos jarrones Azul y rojo En el azul Me da un multiplicador adicional Que va de 5000X A 8000X Y el jarrón rojo O me da max win O pierdo todo Lo que acabo de ganar Vale Ahora Aqui como gané Mas del doble De lo que costo Mi bono De locos Me arriesgo A no cobrar nada No Entonces Vamos a escoger Jarrón azul Nos puede soltar Un multiplicador Esto es completamente Adicional A mi pago Esos 2511 Ya son míos Y aqui me va a dar Todavia un multiplicador Uuuu 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 Gente Bono de mil pesos Ganamos 10 mil 10 mil veces 5 mil veces Nuestra apuesta Gente Yo se los dije Yo se los dije Yo se los dije Gente Esta es lo de Tremenda 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 Me pagó 4 mil Y yo ya Tenia ganados 2 mil Gente Dejen su like Se los juro Yo me voy a encargar De hacer el mejor Trabajo Para traerles Las mejores slots Para todos ustedes Porque quien de ustedes No esta cansado De perder En Pragmatic Play Hemos encontrado Muchos 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 Otros proveedores Que lo estan haciendo bien Pero que yo necesito Que apoyen Estos videos Para que pueda Seguir trayendo Esos proveedores Si yo veo Que estos Con otros proveedores No traen vistas O algo asi No voy a poder Seguirlos trayendo Vale Entonces confio en ustedes Dejen ese like Dejen ese like Ya lo vieron Que facil fue ganar Hasta me canse Hasta me canse Hasta me canse Hasta me canse Ojo Que ahi van las cabezas Hijoles Hasta me canse Gente Hasta me canse Ahi vamos a ir Recolectando cabezas Vale Si solo completamos La barra de progresión De una cabeza Nos pone un wild Nada mas Si completamos Dos cabezas Nos pone ese tipo De wilds Que son wilds De tamaño Dos por dos Y si completamos Las tres cabezas Nos pone un wild De tres por tres Vale Y gente Se los juro Se los juro No pensé Que esto me fuera Suceder aquí Ya lo vieron Ya lo vieron Esta slot Se llama BGA VGA Vale Vamos a ver Si de pura suerte Podemos Ojo Las cabezas Siguen conectando Que buena linea Ahi eh Ojo Que otra vez Estamos a punto De completar Un wild De tres por tres Ya vieron Como paga Ese ratito Ese pago Nos dio Dos veces Y media Lo que costó El bono Venga Esas cabezas Se van a ir Para acá Venga Tenemos el Tres por tres No A fuerzas Híjoles Bueno Hay wilds Que me van a ayudar A conectar Multiplicador Por nueve Otra vez Otro enorme pago Gente Otro enorme pago Es que se los digo Se los digo Luego Pónganme en los comentarios Cuantos Cuanto trabajo Les ha costado Ganar en Pragmatic Play Y vean Yo Me estoy encargando De hacer ese trabajo En todos los streamings De Twitch En algunos de los otros canales Estamos buscando Experimentando Un proveedor Otro 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 Ya tengo una lista buena De slots De slots Que pueden tratarlos bien De slots Que les pueden pagar De slots Que no nos hacen perder Mucho principalmente Dejen su like Dejen su like Para que siga subiendo Videos de estas slots Que si pagan De las slots Que si pagan Venga Ya le sacamos Tres veces Lo que vale El bono Y solo llevamos Dos bonos Solo dos Viene Todavía Lo adicional Vale Estamos de acuerdo Que con este pago No me voy a arriesgar A perderlo Si en algún momento La slot Me paga poco En el bono Pues ahí me arriesgo Y digo Ah vale Vamos a escoger El jarrón rojo Y vamos a A perderlo todo O nos tira Max Win No Ojalá que eso pase ahorita Voy a seguir Vamos a seguirle Comprando bonos Y ojalá Aquí pues De loco El bono me costó Mil Gané tres mil Para que me arriesgo A ir el todo Por el nada Agarro el jarrón azul Vamos a ver Que nos tira Aparte ya vieron El jarrón azul No es como que perder 10x Esto es lo que siempre hace Siempre te tira Un 5x O un 10x Siempre 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 Hey amigos Yo sé que todos ustedes Están disfrutando este video Ya estamos muy cerca De que vean la Max Win Pero primero Recuerden Ya estamos colaborando Con GG Poker La aplicación de poker Más grande De todo el mundo Y ya saben Que siempre vengo Con regalitos Para todos ustedes Vale En la descripción Del video Está el link Aquí de GG Poker Para que se puedan Registrar y jugar Si no encuentran el link Mándenme mensaje A mi Instagram Y por ahí Yo les voy a pasar El link Para que se registren Vale Si se registran Desde mi link Y depositan Mándenme captura De su depósito A mi Instagram Y les voy a regalar 5 dólares Vale Les voy a transferir 5 dólares De saldo real Aquí a su cuenta De GG Poker Para que puedan Seguir jugando Pero ojo Regalito para toda la gente Aunque no deposite Si ya están registrados Se van aquí A la sección De mi promoción Y aquí se van A donde dice Freebie diario Vale Dan click ahí Y todos los días Les van a estar dando Recompensas Por ejemplo Hoy es viernes Y aquí pido Mi recompensa Gratis Vale Y me dieron Un cupón Para un torneo Spin and Gold Entonces por ejemplo Aquí cierro esto Me voy acá Donde dice Spin and Gold Y el torneo Es Digo el ticket Que me dieron Es para este Torneito Vale Aquí solo dan Click en jugar Ahora Y les va a aparecer Su ticket Pero El ticket Después de cobrarlo Espérense 5 o 6 minutitos Y ya se activa Vale Entonces es regalito Para todo el mundo Y persona Que se registra En GG Poker Desde mi link Y deposite Su captura Al Instagram Para regalarles Dinerito Vale Link en la descripción Del video O me lo pueden pedir Por Instagram Entonces ahora si gente Los dejo Ya estamos cerca De que sigan viendo Estas Max Win Pero ya vieron Un por 4 mil Ahora Lo que van a ver En el clip De la victoria Que les voy a mostrar Todavía es mejor Que esto Todavía es mejor Gente de bodo Que hoy se nos van a ir Bien felices Todos Y vamos a ver Tú puedes Ojo con las cabezas Otras líneas de cabezas Y ya no conecto Como solo llenamos Dos cabezas Nos pone un wild De 2x2 Hasta su D De la victoria Y de la emoción Hijos de su Dupliqué la banca Que tenía Les digo Esto a mi me ayuda ¿Por qué? Porque yo recibo Un pago De Team México Es donde estoy jugando Ahorita en Team México Recibo un pago De ellos al mes Ojo Otro quiebre Que conecten Las cabezas Ay no conectaron Recibo un pago Al mes Ellos me dan Dinero para jugar Y todo eso Y pues Esto es dinero real Ellos le tienen Que pagar A los proveedores Lo que yo pierda ¿Vale? Entonces si estoy Perdiendo Y perdiendo Y perdiendo Y perdiendo O a cada rato Les pido Oye relléname La cuenta Relléname La cuenta Dame más saldo Etcétera Etcétera Pues me lo van Descontando De mi pago De final de mes Entonces Aquí puse El chiste El chiste Es cuidar Mantenerlo Para que así Esto no sea algo Que nos afecte Económicamente Lo hablo Como Como creador ¿No? Porque les digo Cualquier duda Que tengan Pregúntenmela Con toda confianza En comentarios En videos Pregúntenmela Siempre hemos sido 100% sinceros Con todo Díganme Oye ¿Y ese saldo Saldo es dinero real? No es dinero real Es saldo demo No es demo Es de tu bolsa No es de tu bolsa ¿Qué pasa si ganas? ¿Qué pasa si pierdes? Con gusto Yo les puedo responder todo ¿Vale? Con gusto Con gusto Con gusto Chéquense Ahorita el bono costó 1000 Este Ganamos solo 260 Ganamos muy poquito O lo perdemos O nos da Max Win ¿Vale? Nunca Nunca me ha soltado Max Win Eso sí Pero vamos a intentarlo Vamos a escoger Jarrón rojo O nos da nada O nos da Max Win Vamos a ver ¿Qué hace? Y ¿Qué va a hacer? Cero 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 Ok Ok Nos da tiempo De un bono más Antes de mostrarles La victoria Y eso es así O sea No piensen Que es un volado No, no No es un volado Es lanzar un dado Que trae 100 caras Y a lo mejor Con una cara Es con la que ganamos ¿Vale? Entonces Lo digo Para quien diga No, que falso Eso no te va a tirar Max Win Bueno No es un 50-50 Debe de ser De uno entre 100 tiros ¿No? Entonces vamos a ver Ahorita Ya vieron de que va la slot Ahorita van a ver Con completa Con completa felicidad Y completo contexto El clip que les voy a mostrar Y fue aquí mismo Fue jugando en Team México Ahorita les voy a decir Cómo registrarse en 1XBet Y para el que quiera en Team México Pues ahí va ¿Vale? Este no es para todo el mundo Es solo para la gente de México Y bueno Estamos subiendo una victoria De una slot muy buena aquí En un video patrocinado Por 1XBet A pesar de estar en Team México Entonces intento mantener La mejor relación Con todos los casinos Principalmente para mostrarles todo Hablar al natural De cualquier casino Y mostrarles todo ¿Vale? Vamos a ver Vamos a ver Vean Con este pago Mejor que ya no me pague nada Y arriesgamos A ver si nos tira Max Win ¿No? Vamos a ver No pagues nada Ya Ni te la rifes Así déjalo Quiero arriesgar el jarrón No me hagas dudar Híjoles Ya pagó Pero ¿Cuánto es esto? 100 pesitos vale Igual no es tanto Pero vamos a ver Si nos siguen conectando Más cabezas Vale, vale No conectaron Nos pone solo un while pequeñito Quedan 6 tiros todavía ¿Y cómo lo ven? Es una slot tremenda ¿Verdad? Es una slot que No se ve tan difícil ganar Es una slot que nos ha hecho Recuperar algo De lo que vale el bono No nos ha dejado Tan, tan secos Y ya con las victorias Quedó Que dio Duplicamos Duplicamos Ganamos 10 veces Lo que nos costó el bono Imagínense Vamos a ver Tú puedes Uy Vamos a ver ahorita Si no conecta algo más por ahí Nada Venga Venga Faltan 3 tiritos Vamos a escoger Jarrón rojo ¿Verdad? Jarrón rojo Híjole Ya pago 350 400 Uy Va a poner el 3x3 Y no puso el 3x3 No lo puso No quiso Nos quedamos a una cabeza De ese por 3 Pero vale ¿Qué dicen? Esto va más que nada Por ustedes Recuperamos Más de la mitad Del bono Y queda un tiro Y sigue conectando Vale Más un tiro adicional Bien, bien, bien Nos está poniendo Varios tiros adicionales En este último bono Nada Dos tiros Último Uy Vamos a ver si conecta Vale, hasta ahí Ok Ok Este va más que nada Por ustedes Es un bono Donde perdimos Pero alcanzamos A recuperar Más de la mitad Ahí se ve Como la slot Está tratando Un poquito mejor Y es más estable Va por ustedes Voy a escoger El jarrón rojo Vamos a ver Si nos tira Max Win O nada Venga Por favor Una Max Win Imagínense Y una Max Win Una Max Win Max Win Max Win Cero Vale, gente A pesar de todo Duplicamos Nuestra banca Vale, gente La duplicamos Y amigos Lo que acaban de ver Es algo tremendo Fue algo épico Ganamos 5 mil veces Nuestra apuesta Y ahorita Les voy a traer Algo Que es el doble De mejor Vale, amigos Así que los dejo Con esta victoria épica Que obtuvimos Aquí en la Big Heade Estas cabecitas Necesitamos Quiebre, quiebre, quiebre Quiebre, quiebre Y nos pone Wilds gigantes Esto es algo Como la de The Big Daws Vamos 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 Quiebre, quiebre Quiebre, quiebre Quiebre Solo nos dio Una Una cabeza Y solo nos pone Un wild chiquito Un wild Un wild Normal Si desbloqueamos Dos cabezas Nos pone un wild De 2x2 Y si desbloqueamos Las tres cabezas Un wild De 3x3 Cada quiebre Se nos van metiendo Cabezas Acá de este lado Venga Ojo que lo podemos Tener Ojo que podemos Tener todavía El wild Grande ¿Verdad? Podemos Tener el wild Grande Eso debe De alcanzar Para el wild Gigante ¿No? Venga Ahí se La Recolectamos Venga Si Wild Gigante Wild Gigante Por 9 Venga Ni alcancé A ver Que pago Me gusta Me gusta Esta slot También es De las slots Que han sido Estables De no limit Ya dio Profit Y Por ahí Se va a calmar O va a subir Rápido Que buena Canción ¿Verdad? Hasta me entró Así el cosquilleo ¿Verdad? ¿Ustedes También? A ver Quiero que ponga Otra vez Esa canción Bueno Esa música Gente Le estamos Sacando Casi El triple A este Bono Casi Casi El triple Consigue El premio Máximo Pierdo Todo No Mejor De acá ¿Verdad? Casi Siempre Me he llevado Un 5x Y un 10x A 10x ¿Qué pasó Aquí? ¿Qué pasó Aquí? ¿Un por 3.000 Soltó? ¿Soltó Un por 3.000 Ahí Gente ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos Pasó? 4.275 Veces Nuestra apuesta Qué grande Qué grande Qué enorme Qué enorme Pago Gente Pero Qué enorme 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 Pago Uf 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 4.275 El bono Costó 500 Pero es Más de 8 veces Lo que costó El bono ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Déjenme Anoto esto Vamos a comprar Un bono más Pero esto Esto sí se va Para video Gente Esto sí se va Para video Tremendís Sí 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 Soltó un 3000 x de la nada O sea un por 3000 ¿Cuándo vamos a ver que algo así tira un por 3000? ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a ver un por 3000 ahí? Hijos de su Yo tampoco me lo esperaba Yo tampoco Tampoco ¿De dónde llegó un pago así? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? 26 de junio Una hora 26 minutos VGAD Y déjenme No manches Qué buen Qué buen Qué hermoso Qué grande 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 Pago Ya estamos en profit Gente Ya estamos en profit Es correcto Reyda Es correcto Es correcto Ojo ¿Ya vieron? Por favor Sigue conectando algo más Tenemos dos cabezas ahí Pero a ver si conecta algo más Bien Bien Estamos a punto de completar la tercer cabeza Ahí se viene otra vez Gente Ahí se viene otra vez A ver si llega Con esto me alcanza para el wild gigante ¿Verdad? ¿Me alcanza para el wild gigante? Yo digo que sí Venga Sí Sí alcanza Sí alcanza Fuerzas Multiplicador por tres Ese ratito nos dio un por nueve Hijos Pero fue buena Es buena Dos veces consecutivas Vamos con victoria Vamos con victoria Ah no Casi 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 Con victoria Todavía no Y es que ese ratito Puso un por nueve Ahorita nada más Puso un por tres Pero ojo eh Que toca Desbloquearla Esa opción de ¿Qué nos llevamos? Max Win No un 3000X Ojo con la cabeza roja No conectó Hijo Es que garantiza Entre 5000 Y 8000 veces Y nos dio un por 3000 A ver A ver ¿Qué diablos pasó aquí? ¿Qué diablos pasó aquí? Gente ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? 10.000 veces la apuesta En dos veces Que escogemos eso ¿Qué está pasando? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos pasó gente? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Para ese momento Para ese momento Siempre que escogía la El jarrón azul Me soltaba 5X o 10X 5X o 10X Yo veía imposible Que nos soltara Algo tan grande Ustedes fueron testigos Completamente Mientras grababa Este video ¿Cómo tiró Un por 4000? Pero en ese video Yo aquí lo tengo anotado Un por 4000 Y un por 7000 Victorias Más de 10.000 veces Nuestra apuesta Más de 10.000 veces Nuestra apuesta En dos bonos Seguiditos 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 Eso es todo gente Y ojo 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 ¿Vale? Espero que el video Les haya gustado Pero recuerden En la descripción Del video Está el link De nuestro canal De Discord ¿Vale? Si ustedes dan click Aquí Donde dice 1xbet Les va a aparecer El link Para que se registren Y ahorita Donde estuve jugando Es aquí en Team México Por si alguien Se quiere registrar En Team México Solo gente de México También lo pueden hacer Para todo el mundo Aquí está 1xbet ¿Vale? Patrocinador de este video Patrocinador de este canal Este Team Aquí está el link Para que se registren En 1xbet ¿Vale amigos? Dejen su like Para que siga trayendo Las slots que más pagan Aunque sean de distintos proveedores Yo me tengo que despedir Adiós